Ven, cuéntamela, verdad, de vida, y dime por qué, no, 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 cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer Ven, cuéntamela, verdad, de vida, y dime por qué, no, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer